Hola ratoncillos, bienvenidos un día más al canal Bueno, hoy os traigo un haul de Aliexpress, como ya os dije tenía que ir haciendo más hauls Así que bueno, hoy toca de Aliexpress Voy a enseñaros cositas que me he comprado yo y una cosa que me envió un vendedor Así que bueno, lo enseñaré ahora Que nada más que decir, bueno, pues si os interesa, queda a saberlo Bueno, lo primero que os tengo que enseñar es esta camiseta Bueno, blusita Tiene esto de aquí, bueno, la veréis mejor probada Pero bueno, tiene el cuello de barco Y es así como tipo tela vaquera, pero no es vaquero, es tela normal Y bueno, la verdad que es una tela que se arruga muchísimo Cuesta poquito, pero bueno, yo me cogí una talla M Y bueno, es de estas que se puede llevar tanto así Como veis O en cuello así de barco A mí me gusta, que se vean los hombros, me gusta mucho más Y bueno, pues me la cogí porque este verano estaba muy de moda Y me gustó, así que me la cojo Luego os voy a enseñar una cosa también que me preguntáis muchísimo por ellos Y son estos pendientes de cruces Yo ya los tenía en dorado, como veis Estos son en plateado Y me los cogí en plateado por la razón de que me encantaron Me gustaron un montón Y dije, bueno, tengo que cogérmelo Y bueno, ahora mismo creo que en Berska, Stradivarius Alguna tienda de esas los he visto Pero un pelín más pequeños Porque estos son muy grandes Pero es que me costaron 20 céntimos O sea, no me voy a gastar 4 euros en Berska, en Stradivarius Teniendo los mismos por 20 céntimos de la Aliexpress Esa gente son mis vecinos Que chillan mucho Bueno, luego como material escolar Me encanta, me cogí este estuche Te lleva ahí toda la iluminación Me encanta, es de sandía Estaba en rosa fucsia como este Bueno, es más neón que fucsia Y también estaba en rojo En rojo sandía normal Y bueno, ya tengo todas mis cositas de material escolar Y me encantó Y por eso me lo cogí Además es súper suave Tiene una textura súper súper suave Y bueno, pues me encanta Y una tontería como las que me gustan a mí Luego voy a enseñaros esta blusa Que es imitación a una de Zara Como veis, tiene las mangas así Es más corta por detrás que por delante Y bueno, tiene las mangas de esto de que te vas a bailar salsa Que a mí me gusta decirlo así Y me encantan, no sé por qué Pero me encantan estas Me la puse el día de mi cumpleaños Y está súper guay Y bueno, yo me cogí una talla S Me está genial Y yo la quería porque la vi Eso, la vi en Zara Y la vi carita Y no me... No me mató el precio Así que bueno Me la cogí por Aliexpress Porque la vi y dije Pues genial Bueno, ahora voy a enseñar Voy a enseñaros las cositas del vendedor La tienda se llama Emanco Que ya colaboré una vez con ellos Y me encantó la calidad Entonces me dijeron de volver a colaborar Y dije, por supuesto que sí Así que voy a ir enseñando las cositas Bueno, como veis Viene todo súper bien presentado Viene todo con esponjitas Como veis Así, uy Todo con esponjitas No sé, es que parece de verdad de joyería Y bueno Estos pendientes se los coge mi madre A mí no me gustan mucho Pero bueno Parece como que están oxidados Tal Porque es así Es como Bueno, que se vea la hoja así como verde Y bueno Tiene una piedrecita así Son estos dos Y quedan tal casi de largos Y es eso Esos todos son para mi madre Porque a mí es que no me hace mucha De hecho los eligió de ella Luego también en esta cajita de aquí Bueno Esta pulsera sí que la elegí yo Porque me gusta muchísimo Bueno, es así con piedrecitas Como veis Y tiene una estrella de mar en dorado Una libélula también en dorado Y una bolita aquí de colores La verdad que esta me encanta Me encantan los colores que tiene Porque parece de verano Por la estrella de mar y eso Pero no sé A mí me ha gustado mucho Porque además los colores de las piedrecitas Como veis marrones Color miel Son así más para invierno creo yo Así que bueno Es que me ha encantado Esta me gusta un montón Así que voy a enseñar más cositas El mismo vendedor me envió Como veis estos pendientes Que me encantan Me los he puesto solo una vez Porque me los puse justo Con la blusa que os acabo de enseñar Y bueno Son tal que así Son de plumas Y tienen un lorito ahí Con una piedrecita arriba La verdad es que quedan súper chulos Y dan así como un toque súper diferente al look Y de verdad que no sé Me han encantado En serio Una pasada El loro está súper currado Súper chulo Con las plumas Y estaban en color Naranja Fucsia Y azul Yo me cogí el azul Porque no sé Creo que me resaltan mal los ojos Con el azul Pero esos son manías mías Y luego me cogí dos collares Mirad Es que qué pasada Es que son súper chulos El empaquetado por lo menos A mí me gusta un montón Bueno Uno es este collar Que es así Como veis con las perlas Tiene el fondo verde Y es como de cuero Porque obviamente no es cuero Y tiene estondora Y se habrá hecho así Son de estos así Que a mí me gustan mucho Los collares Súper súper grandes Y la verdad que este está muy guay Y el otro Es más o menos Un poco del estilo Tiene unos colores más tierra Como veis verdes El fondo es rosita Creo que estaba en otro color también Y bueno Es del mismo estilo Así como de cuero Y en dorado Y la verdad que es súper chulo también No sé Esto me ha gustado un montón Ahora voy a enseñaros Un sujetador de estos De silicona Que se pegan aquí Me lo compré Para salir de fiesta Con algún vestido Que tengo Que la espalda Es al descubierto Y yo decía Vaya mierda Esto no va a pegar nada Tal De hecho tiene el plástico O sea me lo puse Y le he vuelto a poner el plástico Es una talla B Y me está perfecto Es decir Tenía pocas expectativas Pero no pega muchísimo La verdad que este vendedor A ver A lo mejor otros vendedores No pero este vendedor Me ha gustado mucho Y eso Está súper bien Porque luego te viene Esta parte de aquí Del centro Sin pegamento Porque es la parte Donde va el pezón Así que genial Y a mí me aguantó Toda la noche Así que lo recomiendo Y perfecto Y del mismo estilo Estos son unas pezoneras Simplemente pezoneras No las he probado Así que no sé deciros Pero bueno Tienen forma así de flor Y habían más formas Así que bueno Yo me cogí estas Pero yo creo que Un sujetador de estos Te hace la paño Más que las pezoneras Pienso eh No lo sé Porque va a la cosa Como más recogida Y bueno Como a mí me gustan Tanto las uñas De hecho llevo postizas Me compré pegamento De uñas postizas Venían 10 Y está genial Porque además Un bote abierto Te dura muchísimo No se seca No es pegamento Como este del superglue Que tal Que lo abres Y lo tienes que usar No la verdad Es que está súper bien Me han encantado Y recomiendo mucho esto Bueno ya que estoy Con el tema de las uñas Voy a enseñaros Todas las uñas postizas Que yo tengo Es este paquete de aquí Y como veis Bueno lo voy a abrir Porque vienen Bolsitas individuales Con muchas uñas Por ejemplo Estas son del dedo meñique Vienen un montón Vienen como este 10 paquetes Dos No Si 10 paquetes Dos para cada uña O sea Uno para cada uno De los dedos Más bien Y esta Genial Me encantan Con el pegamento Bueno pegan súper bien Yo me las pinto Les quito el El pinta uñas Con quita esmalte Y me las vuelvo a pintar Como si fuera mi uña normal Pues igual Y hasta que me duren La verdad es que yo me las Que tengo mucho Pero bueno Eso así que me han encantado Y también Me compré Este Corta uñas Para cortarlas Porque son Extremadamente largas Yo no las llevo Tan largas como son Pero bueno Que estupendo Me encanta Es una maravilla No sé Y bueno Todos los precios Los dejo en la cajita De información Los links Enlaces Todo eso Y también por aquí Lo pongo Y ya por último Me quedan Tatuajes Como no Tatuajes temporales Y de Egipto Que a mi me encantan Bueno me cogí Estos de aquí Que vienen Pues ya te digo Así varia temática De Egipto Me encantan Y estos también Que es distintos Son diferentes Y bueno Es que por el precio Que tienen Que más No puedes pedir nada más Es que me encantan Y bueno Pues nada Todo esto es lo que he comprado En todo este verano Bueno ratoncillos Pues hasta aquí El vídeo de hoy Dejadme abajo Un comentario Si queréis más vídeos De Aliexpress Que yo sé que sí Yo sé que sí Queréis Y nada Pues eso Que os mando Millones de besitos Y que nos vemos En el próximo vídeo Adiós Gracias por ver el vídeo ¡Gracias!